Música ¿Qué tal amigos de Pasión Móvil? Bueno, finalmente tenemos a una de las estrellas inindiscutibles del Mobile World Congress y ese pues viene a ser el HTC M9 este dispositivo pues básicamente es una versión evolucionada del M8 que ya todos conocemos que de hecho es actualmente mi dispositivo este es el M8 junto al M9 y básicamente la característica más importante es que HTC ha dejado de utilizar la tecnología Ultra Pixel para empezar a usar una cámara más convencional de 20 megapíxeles que también tiene algunos detalles importantes no por el hecho de que haya cambiado de tecnología HTC significa que las fotografías ahora vayan a ser de mayor calidad ni mucho menos simplemente ahora tiene una resolución muchísimo mayor que creo yo que muchos usuarios de HTC habíamos estado pidiendo muchos decíamos que el equipo perfecto HTC sería una cámara, un módulo de 8 megapíxeles y no necesitaríamos más pero bueno, HTC decidió abandonarlo en parte por ahora porque la cámara frontal es la que ahora cuenta con tecnología Ultra Pixel de gran espectro de captación de luz bueno, básicamente este es la versión plateada que tiene este borde como de alguna manera dorado que en lo particular no me gusta mucho ya vieron que ahorita estoy usando yo la versión plateada y pues básicamente tenemos aquí también la versión en metal cepillado que es finalmente la versión más popular que ha habido durante el periodo anterior de apogeo del HTC M8 pero ahora con el M9 pues ha retomado HTC la tendencia y todo el dispositivo está integrado algo característico es que la parte frontal del M8 no era una aleación sino era meramente plástico algo que en HTC ha cambiado y en esa nueva versión del M9 sí es metal entonces eso le añade un poquito más peso pero también se siente en general mucho mejor al tacto a la primera impresión y yo creo que es una buena evolución aunque la verdad es que las especificaciones no cambiaron tanto como podría parecer tenemos lo que es una pantalla de 5 pulgadas Full HD es decir, HTC no está utilizando todavía lo que tiene que ver con las pantallas Quad HD en lo particular pienso que es una buena decisión ya que esto incrementa el uso de batería y sobre todo el performance general del dispositivo otra característica es que pues ahora encontramos una versión renovada de HTC Sense me parece que es la versión 7 la que ahora estamos estrenando con el M9 y el peso del equipo es de 157 gramos y me parece que son unos 7, 8 gramos adicionales a lo que era el M8 pero bien vale la pena por la construcción mucho mejor de este nuevo dispositivo de HTC evidentemente este va a ser el flagship de HTC del año y esperan obviamente pues vender miles de equipos y retomar el éxito que obtuvieron con el M8 también encontramos un procesador muy mejorado que ahora es un Qualcomm Snapdragon 810 desde el Snapdragon 805 del M8 pasado esta es una generación nueva de procesadores Intel con 64 bits es de 4 núcleos a 2 GHz y 4 núcleos a 1.5 GHz también encontramos ahora 3 GB en RAM con lo cual da un salto nuevo también en ese sentido si bien no es un salto demasiado importante en lo que a performance se refiere porque la verdad es que con los 2 GB en RAM que ya tenía funcionaba más que suficiente bien y bueno pues amigos esto es por ahora lo que tenemos para reportarles del HTC M9 esperen pronto un análisis completo como el año pasado ya saben ustedes que pues personalmente mi gusto personal por HTC es muy marcado desde hace varios años y espero poder cambiar a este dispositivo en cuanto salga a la venta para poder mostrárselos aquí en su canal favorito así que no olviden suscribirse recuerden darle like a nuestros videos porque esto es Pasión Móvil que están pensando en San Domingo y también freeniyor eventos así que no que no olviden say muchas gracias sí Gracias por ver el video.